¡Suscríbete al canal! Desde ya el momento físico Yo soy Ricardo Arjona ¿Quién diría, quién diría Que yo voy a terminar siendo Fanática de Arjona? Si yo fuera diputado Sería un tipo Bien intencionado Promovería la industria Sin olvidar al temple Del mercado Tú eres Ricardo Arjona ¡Suscríbete al canal!